Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Este viernes 9 de marzo se presentó un homicidio en la vereda La Chapa del Carmen de Viboral, en un acto de intolerancia familiar en que un hombre asesinó a su hermano luego de golpearlo en la cabeza con un azadón. Autoridades hicieron efectiva la captura de tres hombres que integran una organización delincuencial, que operaban los municipios de Guarna y La Ceja, y que, al parecer, son los responsables de la desaparición forzosa de Santiago Oros Cortega, quien fue asesinado el pasado 5 de diciembre de 2017 presuntamente por un ajuste de cuentas. Un bus de la empresa Coho Norte y una tractomula chocaron en la autopista Medellín-Bogotá, en el sector El Santuario Caño Alegre, a la altura de un sector conocido como El Descanso, dejando dos heridos, entre ellos el conductor del bus. El INVIA se abrió licitación pública para la pavimentación de 19 kilómetros restantes de la vía entre Granada y San Carlos. Esta importante obra tiene un valor estimado de 30.500 millones de pesos.